Saludazos Un saludo para toda mi raza de Veracruz Y para mi raza de Michoacán Vaya para el negrito Matías Adelando y gozando Y se llama el sol de la bestia compá Y hasta luego va Para los grandes amigos Como fantango Para la familia Córdoba Hasta Durango ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Y mandamos el saludo para la familia Matías Presente esta noche ¡Claro, claro, claro! Allá para Pedrito y Borita Matías ¡Venga! Y es la música carnavalera con bar ¡Gracias! 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 El saludo para toda mi raza De Atizapán de Zaragoza Para la familia Álvarez hasta Marciato, Veracruz Para la familia Suárez hasta Llano Grande, compadre Y el saludo para nuestro amigo Wilcherry Báilele bonito Para los grandes amigos de Proyecto Para Lito Hasta Juntas Chicas Allá para el compo Saúl, saludazos Allá para los padrinos, Cristian Martínez y Frencaínez, saludazos Allá para la Azuara, hasta Llano Grande Y vámonos con los saludos Para los grandes amigos de Recreación Musical Hasta Juntas Chicas, Milagro Allá para nuestro amigo Jerry Saludos Para la familia Santiago Hasta Marciato, Veracruz Juntas Chicas, Milagro Juntas Chicas, Milagro Juntas Chicas, Milagro Juntas Chicas, Milagro Allá para Nelly Villa Allá para Luchito Matías Que bonito, que bonito, que bonito Para mis amigos de Mariela, Michoacán Un saludo para toda mi gente de Pisa Flores, Veracruz Hasta San Francisco y Guatlan de Madero, compadre Allá para el compagüili Para las familias Villalba y las familias Morales Vaya, vaya el saludo Música Allá para mi carnal, Leo Hasta Piedra Grande, Guayamo Para mi raza de Cacahuatego Llano de Medio Música Música Señores y señores Tienes la ricura y la sabrosura Todo, todo, todo va a llegar Y tú mi gente con las manos arriba Música Vaya por Álamo Vaya, 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 vaya el saludo Música Para toda mi raza de la pita Música 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 Vaya para mi señora madre Josefa Sánchez Música Y un saludo Para Freddy Yuzzi Y promociones a ti Música Música Allá para el ente Suárez A Huacapa Segundo Ea Ahí te vamos Ahí te vamos A Huacapa Y este saludo va Para proporciones Es ahí Hasta Botachica Díaz Para el Beni, Beni, Beni Saludos Música 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 Seguro que sí Para muy grandes amigos Allá viene el gran amigo Ayabo Allá para Freddy Ortiz Música 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 Para la familia Alforio Música 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 Bailando y gozando, bailando y gozando Para las primeras parejas que ya está bailando Mira cómo bailan, mira cómo gozan Ándale, seguro que sí, seguimos avanzando